Música Música Ok mi gente perdonen Estamos aquí nuevamente La señal en algunos puntos Es ridículamente mala Y se cae la señal de celular De lo que sea Que pasa Les voy a explicar en un segundito Lo que acaba de suceder Para que ustedes estén más claros Busquen una persona Que nos explique Que fue lo que sucedió Vamos a ver aquí O sea que la orden del tribunal de primera instancia Es demolición y restauración El tribunal le dio 120 días Pero ejecución otra vez está dando 10 días Para dar cumplimiento a esta orden O sea que a partir del 16 Ellos también tienen 120 días Tienen que darse cumplimiento A la orden del tribunal de primera instancia ¿Qué significa eso para lo que está ocurriendo hoy? Les corresponde comenzar el proceso de demolición De solicitud de permiso de demolición Para proceder a demolir todo lo que queda Y extraer los pilotes que ellos mismos insertaron Y remover y restaurar el hábitat de las torturas Y de la hábitat marina como tal ¿Pero los de recursos a través de esta Estaban diciendo ustedes que no tenían que seguir Inclusando a una pared? Lo que es el muro como tal Para evitar la continuidad de escombro Mayor escombro El varillaje sí Porque el varillaje ya está expuesto Y es peligroso para las personas Todo lo demás que no presenta peligro Le corresponde a ellos hacerlo Pero eso no está en la orden La petición de tribunales naturales ¿A ustedes que están haciendo la acción? ¿Es un favor que están pidiendo? Eso es correcto No, no, no Es un favor Exacto A favor de nosotros Y para beneficio de nosotros mismos ¿Hasta cuándo tiene recursos naturales? Exactamente A mi ¿Solip Playa? Hasta el 16 de julio Para hacer valer la orden En el tribunal de primer instante ¿Qué implica que está derribada? ¿Qué implica que? Debe empezarlo Sí Por lo menos Cuando ellos someten La solicitud para el permiso de demolición Ya tú comenzaste con el proceso Y te muestra que se evidencie Porque ahora mismo ellos dijeron Que ellos habían comenzado Con el proceso de permiso Y tú entras al portal Y no aparece nada radicado Claro Pero ellos pueden pedir el permiso Y abrazarlo después Entiendo que tú tienes Un término, un tiempo Para hacer la obra De la solicitud Del permiso solicitado Y deberían de cumplir con eso Claro Pero entonces Si van a tener más días Como que dicen Estoy pensando en el worst case scenario Pues mira Ellos van a querer dilatar Y darles la asunto Lo más que pueda Y más cuando ya El presidente de la propia Junta de Planificación Les dijo a ellos Que lo que ellos tenían que hacer Era proceder A solicitar nuevamente un deslinde O sea que Volver otra vez Pero entonces Habría que ver Hasta qué punto Esto sería válido Porque hay una orden Del tribunal de primera instancia De demoler y restaurar O sea Que ellos quieren que hacerla cumplir Aunque por el otro lado Ellos vayan a solicitar Un nuevo deslinde Una vez cuando ellos soliste En el deslinde Seguimos aquí Mi gente Gracias a mi gente De SM Furniture SM Furniture En Adjuntas Ayuya Y Utuado Con los matres Colchones Perenity Ahí están O el más como el león Y también a Mardeira Steakhouse Mardeira Steakhouse En Juana Díaz Los duros De verdad Pasé por ahí Bueno Básicamente En Arroyo de Bichuela Lo que se va a hacer Perdón Lo que se va a hacer Es remover Toda la varilla Que está aquí Lo que es El muro Pues Recursión Natural Le está pidiendo A los manifestantes No los está obligando Les está pidiendo De favor Que No Toquen eso Para que no hayan Escombros En El suelo Pero no No los está obligando Entonces Pues Básicamente Lo de la varilla Si no hay Ningún tipo de problema Y lo demás Son Cosas legales Y demás Así que Vamos a ver Que sucede Voy a caminar Hasta allá Voy a ver Hasta donde La señal Me ayuda Seguimos Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? El abogado O Vamos ¿Puedo llegar a F.A. para escuchar? ¿Se puede transmitir? F.A. ¿Puedo pasar a P.A.? ¡Al roco! ¡Al roco, cabrón! Sí, pero uno es... Ahí lleva a Burana. Aquí, vamos a verificar esto, vamos a ver con ellos y ya mismo les vamos a esto, ¿verdad? ¡Verificar nada de eso! ¡Tiene que ser legal para la ley! Es que falta, estamos buscando, son tres, son tres cosas. Aquí tengo dos, parece que estamos buscando a la tercera para leer con calma la ONU de identificación de... ...un caso es natural. ¿Quién le parece que se necesita esta orden ahora cuando se había dado un plazo de 100 días? Bueno, primero quiero leer esto, porque esto es lo que nos acaban de dar. Primero lo quiero leer, si nos dan 10 minutos para verificar esto con calma, no hay prisa, vamos a estar aquí todo el día. Vamos a leer esto con calma, para poder entonces saber lo que vamos a hacer. ¿Quién es el representante de Solicay? Yo soy uno de los abogados, yo soy uno de los abogados de los manifestantes, de Eliezer, de Miguel Luna, de Jeremy, que están por ahí. Ustedes de nosotros 100 y 1000. Denos 10 minutitos, 15 minutitos y volvemos. ¡Vamos! 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 Ajá, ayúdame aquí... Me voy a bajar... ... no, ok, no me voy a caer... ... gracias, 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 papá! a dos pies fuera de la valla las ratas pero teniendo las ratas ¿Todo bien, papá? ¿Todo bien, papá? Gracias sabes, me ha ganado ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no es para paralizar nada, es básicamente, es para el legal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un duro, es un listo. O sea, en el sentido de la palabra, que no se deja engañar por palabras de esas falsas. Sí, que el león está aquí y todo eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Ella sabe! Si vas a paner para acá, me avisa. Me toca. El IFL. El I. El I. Acá. Cuéntame. Uno, dos, tres, cuatro. No, 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 no. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué eso quiere ver? Lo que está pasando, pues Recursos Naturales acaba de traer una orden de suicidio exista. ¿Por qué está preocupado por las tortugas? Y que todo esto, verdad, pues dañe el ecosistema. ¿Y esto no lo daña? ¿Que lo hizo sobre el playa? Es que es la hipocresía hecha gobierno. O sea, que vengan estos hipócritas ahora a decir que están preocupados cuando Recursos Naturales fue quien permitió que se construyera allá. Así que... Están aleteando. Como el rabito del lagartío, como tú se lo cortas. Están en el último brinco. Vamos, vamos afuera. Más que claro. Trabajo del lagartío Estoy paneando para que ustedes vean todo lo que está pasando a medida que no se pierdan de nada. Hay personas llevándose piedras, varillas de souvenirs. Un parámetro. Dejame pasar por aquí. Aguantame ahí. Aguantame ahí. No te muevas de ahí. Dejárselo a Ope, a su cliente. Dejárselo a Ope. Dejárselo a Ope. Dejárselo a Ope. Dejá, ahí entra. Dejá, ahí entra. Dejá, ahí entra. You bueno, a Ope, de la Selma Caera. A TEN compromise is equally enamorada. Se precede a Ope, at j .... Licenciada Oliveri, a TQC. cuando hay un delito aquí no hay delito ninguno hablar con un abogado de este delito para esa que está el abogado aquí para el que no conoce al licenciado oliveri es del lado de acá uno de los mejores litigantes de puerto rico ese que está aquí ok el jueves hoy es lunes el jueves 30 el departamento de recursos naturales emitió una orden donde lo que ellos están pidiendo en esa orden es que les concedamos al propio departamento 10 días no tan no están pidiendo 30 días no están pidiendo tres meses no están pidiendo 6 meses están pidiendo 10 días que están contando desde el viernes porque obviamente cuando se tiene que demoler pues también se provoca un daño verdad se pueden quedar pedazos de varilla por ahí se pueden quedar pedazos de cemento por ahí tanto una construcción como la demolición pues podrían afectar todo el área pública de la playa podría afectar el anidaje de las tortugas puede afectar muchas cosas el departamento lo que está pidiendo es 10 días que si ustedes si ustedes están de acuerdo verdad el departamento entonces quedan 6 verdad porque es desde el viernes es desde el viernes son días laborables son días laborables y donde está está tirado por ahí no está recogido al frente para que el municipio lo venga a recoger los agentes están pidiendo por favor que yo desde mi verdad cada cual de ustedes tome su decisión yo no les voy a decir que hacer ni que no hagan cada cual es adulto y cada cual toma su decisión los agentes están pidiendo ese espacio que tienen los compañeros vigilantes de recursos naturales de 10 días para que recursos naturales hagan lo que no han hecho desde hace un año en mi opinión la mía y todo el mundo tiene la suya en la mía yo creo que esos 10 días me parece razonable porque si ellos no cumplen si ellos no cumplen en 10 días número uno quedan mal y número dos no se pueden volver aquí yo tengo una condición yo tengo una condición yo tengo una condición y están pidiendo esos 10 días que está comenzando desde el viernes porque no se hace un deslinde provisional primero eso es por donde deberíamos comenzar pero esa pregunta es para la secretaria de recursos naturales yo no soy portavoz yo no sé yo no soy portavoz ni de la policía ni del gobierno y otra mi nombre es gabriel olivier yo no trabajo para la policía ni para recursos naturales trabajo para nosotros tratando de mediar un poco porque lo que yo no quiero es que la policía entonces arrestará a nadie bueno lo que pasa es que con esta orden verdad donde el departamento está diciendo que nos diez días para nosotros hacer un plan de mitigación o sea además de este muro que ustedes ven aquí además de lo que se ve aquí en la construcción cuando estábamos en el tribunal el año pasado bajo juramento ante el juez le dijeron que lo que estaban con parte de la construcción era oigan bien 70 pilotes a 40 pies de profundidad donde bombearon cemento para que aguantar el peso del galonaje de la piscina y quien va a ser la persona entonces que se va a encargar de eso que usted está diciendo que cuando se cumple ese término porque hay unos casos administrativos dentro de recursos naturales y este el caso del tribunal la junta de planificación que demandó el condominio y que ganó el caso la junta de planificación tiene que decirle al tribunal tribunal mire no han cumplido con los 120 días y el juega le pongo un desacato porque hay unos procesos que se había dicho que les permitieran ustedes terminarlo pero ellos están pidiendo que con esta orden que lo dejen todo así para que le den oigan lo que están pidiendo volvemos mi opinión razonado también los diez días para ello hacerlo y si en día viene otra excusa pero entonces ellos lucen mal ellos lucen mal porque esa orden que usted tiene de recursos naturales del día 30 el día 30 fue el jueves pasado porque esa orden llega hoy 4 de julio nosotros como usted dice en nuestra decisión si yo decir a aprender la planta y continuar tumbando aquella columna que ocurre yo no puedo predecir el futuro y le pueda decir que va a ocurrir mañana verdad ahora la policía la policía con esta orden la policía con esta orden entiende que ese proceso de dismovisión se debe detener para darle esos 10 días que está pidiendo la agencia con el expertise para protegerlo, obviamente, el hábitat de las tortugas, para que ellos demuelan. Si la policía arresta o no arresta, yo no lo puedo saber. Ni le puedo garantizar nada. Bueno, hay algunos, ustedes quieren preguntar, le pueden preguntar. Claro. Permiso. Mi tío, perdón, en este país. Ok, aquí tenemos representantes de recursos naturales. Ok, ok. Oye a esa persona, pararse de donde está usted aquí y leer lo que dice ahí. Yo no sé si le va a querer el trépetito. Por favor, por ejemplo, que le grabe. ¡Me molé, directo, agarra! ¿El mundo quiere que el tío y bolea? ¡Sí! ¡El pueblo! ¡Que lo lea! 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 ¡Que lo lea La intención de que si ustedes se niegan Claro Hay una segunda línea detrás Yo creo que decida la gente Si quieren meter mano Que metan mano Cada cual que quise Cada cual que se manifiesta Estamos pregando a ver que vamos a poner ¿Quién es usted? Don García Sí, Don García ¿Está? Venlo rapidito Rapidito Vamos a practicar la lectura Está cagado, no va a leerlo ¿Dónde van? ¿Dónde van? Vamos a esperar a ver si va a leerlo No, no, pero entonces ¿Tú tienes eso grabado? Digo que ven Y en ese muro se cae ¡Fuera! ¡Fuera! Ya saben que están en el El chiquito ya está A la puerta No, no lo voy a hacer y lo que la gente tiene que saber es que en el coliseo para que vean detrás de la cámara en el coliseo hay aproximadamente más de 50 personas de operaciones tácticas a nosotros los vimos ayer están ahí todavía si las personas que están aquí deciden continuar esa gente de operaciones tácticas tienen instrucciones para meter mano aquí por eso es que ellos están ahí claro ya está al otro lado y que no vayan a hacerle fuerza y le caigan encima claro representante no vale saludos cuénteme bueno aquí esperando a mí me gustaría ver la orden también para ver contra quién se sirvió porque